¡Hola chicos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Juerza Adicto Vamos a traer el episodio número 51 de Tower of Fantasy En este episodio vamos a hacer una operación conjunta Vamos a hacer este Pero en esta ocasión vamos a hacer el que está de este lado Vamos a ver, vamos a hacer dificultad 6 Y vamos a ver, miren que podemos conseguir el matriz de la amiguita Merrill Que precisamente Me acaban de dar un matriz en el episodio 50 Derrotando jefes Y lo que es el matriz del amiguito Cuervo Viene bastante bien, además de unas botitas y un cinturón Que me lo pueden dar épico, ¿no? Vamos a darle emparejar, ojalá que me toque equipo bueno Porque recuerden, más que nada Porque yo no estoy muy fuerte, que digamos Entonces sí, dependo de que el equipo sea de los que bajen un putero de vida Y pues bueno Yo tengo la esperanza, pero también Me ha pasado que muchas veces entro aquí Me ha pasado que muchas veces entro aquí Y que tanto mi equipo como yo somos muy débiles Y como, o sea Como que entramos, como que entramos Todos con la idea de que ojalá que nos toque gente fuerte Y de repente todos estamos bien jodidos Y no bajamos casi nada y nos desmadran O sea, te pasa a veces de vez en cuando Ok, porque recuerden que no todo el mundo O sea, están desde los chavos que son bastante ballenas Desde los chavos que no son ballenas Que no meten mucho dinero al juego Pero que aún así le dedican demasiado tiempo al juego Y que aún así ya tienen un personaje bastante fuertes Ya tienen armas bastante fuertes y todo Porque recuerden que yo de hecho estoy bastante mal en poder y todo Más que nada porque no me he metido muy de lleno seriamente Juego todos los días un ratito Pero no es que juegue durante 20 horas al día La verdad es que no Entonces si me metiera un poquito más serio y eso Pues obviamente estaría más fuertecillo No lo voy a negar Pero les digo yo Ahorita he estado jugando otras cositas De vez en cuando tengo algunas cosas que hacer y todo Y pues bueno al final termino por no jugar demasiado ¿Si me entienden? Y pues bueno vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que tal Y pues bueno aquí Hay que tener cuidado porque Estos jefes están pesaditos Ok, vamos a darle Hay que tener mucho cuidado Porque este cabronazo Tiene una habilidad Ok Este cabronazo tiene una habilidad chavos Que quema el piso Y no hombre Como baja esa mierda Porque ya he jugado yo este escenario obviamente No en esta dificultad no Pero ya he jugado este escenario Ok Y créanme Tiene una habilidad que quema el piso Y que como baja vida Te destroza Hay que tener bastante cuidado Ok Vamos a curar a nuestros compañeros Ok Ah mierda Obviamente nos tenemos que alejar de De esta madre Uff Muchas gracias Es lo que les decía Esa habilidad Como baja vida chavos Obviamente Obviamente aguantaron Los que tenían demasiada vida Los que están demasiado tanques Pues son los que aguantaron Pero si se dieron cuenta Aparte de mi Otra persona también cayó Por lo mismo Porque si está Si baja bastante vida Esa habilidad Les digo que ya no es broma Lo que es esta dificultad A partir de nivel 6 Ya no es broma Ya si te debes De preferencia De meter con gente Que sabe hacer para jugar Les digo También a veces Vale la pena intentarlo Pero no siempre lo vas a pasar Hay veces que vas a perder Y eso Pero el intento se hace Si les recomiendo Que lo intenten De vez en cuando Si se van a topar Con personas En su equipo Que son demasiado buenos Y que van a Destrozar a los enemigos Ok Pero también de vez en cuando Te van a topar Como les digo Con chavos Que no son tan fuertes Y cuando te topas Con chavos Que no son fuertes Y si ustedes tampoco Son muy fuertes Pues la tienen complicada Muy complicada Ok Y por medio medio Los trato de curar Pero no les curo demasiado Porque también hay que recordar Que estos carnales Como que algunos de estos Tienen bastante vida Chavos Ok Este perro Como aguante Hijo de puta Y ojo Porque este es el primer jefe Chavos Esta madre O sea este no es el jefe final No me acuerdo Si el jefe final De esta madre Es el sapo Es que hay un Hay un jefe final Que es como un sapo Pero no recuerdo Si es aquí No hay Uno que el final Es un sapo Pero no creo que No creo que no es este escenario En donde En donde el jefe final Es un sapo Creo que no Yo no me acuerdo Cual es el jefe final De aquí Pero como les digo Este no es el jefe final Eso se los digo yo Este jefe de aquí Es Un medio jefe Que en teoría No debería estar tan perro Pero si esta perro Bueno al menos para mi Habrá personas Que tengan ya bien entrenado Su personaje y todo Y que este papita Ok Pero para mi Si esta Si esta pesadito Ok Ay mierda Esa es la parte Donde hay fueguito Ah ok Podemos brincarlo Ok Entonces el truco es Cuando lo va a hacer Brincar Y mantenerse en el aire Pegando No caer en el piso Ok Es bueno saberlo Pues no esta No esta del todo Difícil esquivarlo Entonces Ok No esta del todo Difícil Y pues bueno Yo tengo que estar Cambiando Para sacar a la abejita Porque recuerden Que yo tengo Lo que es la habilidad De la amiguita Coco La tengo a nivel 1 Saco una abejita Cuando esquivo Ok Si se derrotó Vamos a abrir el cofrecito A ver que me den Algo bueno Ay no Esto chafa Porque no me Porque no me dan Tiempo de agarrar Cofre Bueno yo creo que Si lo voy a poder Agarrar ahorita Yo creo pensar Ok Vamos Uy Botas épicas Buena ya Buena ya Perfectisimo chavos Me dieron mis botas épicas Yo feliz como lombriz Ya tengo botitas Ya tengo boticas Es que las botitas No las tenia A la verga Son un putero Hola hijo de putas Toman esto perras A la verga Si senti que si Les bajé Bastantito Yo no Esa habilidad Si esta bien No pede De la Como se llama De la amiguita Frick Miren que esta poderosa Bueno estos enemigos No estan tan fuertes Por lo que estoy viendo Despues de aqui Creo que tambien Vamos a abrir Un cofre Y ya despues viene El jefe final chavo Que el jefe final Como les digo Esta bien cabron Y el jefe final Creo que es doble Recuerden eso Los jefes finales Son dobles Ok Este es facil Uy 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 Ok No me dieron nada Mierda Vamos allá Y ahorita ya viene El jefe final Ok Ah el jefe final Tiene enemigos tambien Porque normalmente Es directamente El jefe final Pero veo que este Esta Como se llama Este escenario Si se dan cuenta Yo bajo demasiado poquito Voy a hacerme mi equipo Como se llama Voy a hacerme mi equipo De DPS Chavo Necesito hacerme mi equipo De DPS Para ver si asi puedo Bajar un poquito mas Pero no Es que tambien Estoy seguro Que puede Como se llama Que mas que nada Es porque No me No me he preocupado Mucho por las matrices Chavo Estos compadres Se fueron a derrotar Al jefe Y no Y no Pues no le pegaron A estos Pero yo si veo Que a esta Ok No le Le fueron a pegar Al jefe Directamente Entonces nos podremos Será que nos podemos Brincar A estos enemigos Pero como este amiguito Se quedo pegandoles A todos No se porque Osea los otros Ya le estan pegando Al jefe Supongo que no es necesario Matar a estos Quiero pensar Ok Nos vamos Si supongo Que no era necesario Matarlos Me supongo yo Y si se dan cuenta La amiguita Que esta aqui conmigo Es la Curi No se que Que es la que menos Tiene comparada A los otros dos Osea que los otros dos Ya tienen mas experiencia Yo de por si Tengo muy poca experiencia Haciendo escenarios De estos Yo casi no hago Operaciones conjuntas Asi que No tengo mucha Experiencia Ah miren Nos esperaron Ok Este es el jefe Puta madre Se ve bien peligroso Ese perro Ya valio verga El asunto Y como les digo Los jefes son dobles Chavos eh Asi que ojito Ah no mames Es de los que Corre super Rápido A la verga Asi combia Chido este perro Combió al amiguita Y le bajó Un buen de vida Ok No A la verga Amiguitos Cúrense 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 Coman un poquito De comida Ok Voy a ver Si le saco Voy a ver Si le saco Como se llama La vejita Y es que también Entre que se me lajea Porque si se dan cuenta También se lajea esto Vean esto Ya se me lajeo Ahí se ve que está corriendo Pero el vato está por otro lado Ven Es lo que les digo Es la madre de un pinche lag Pero cabrón Ok Este amiguito está aquí Pero en realidad no está ahí También por eso Yo creo que luego Ni los curo A los vatos Porque vean este Ahí se quedó Pero Creo que ni está ahí No sé si esté ya muerto Miren Esa amiguita ya se está yendo No es que ando lajeadísimo Chau Están todos vivos Afortunadamente Si ando mega lajeado El jefe absorberá Se para ver Quien sabe que va a hacer El caso es que Va a ser una habilidad Muy Muy loca Por lo que creo Ok Péguenle No y después de este Creo que viene otro Creo que viene otro Son dos jefes Son doble jefe Al menos es lo que he visto Y si ando bien lajeado Porque ya ven que hasta la música Se anda cortando Así que pues bueno No hay de No hay de otra Más que aguantar Joder Para saber si esta amiguita Está lajeada Si estoy lajeado Hombre Joder Los quiero curar Pero Es muy difícil curar Es muy difícil curar Cuando no sé Donde están Realmente A la verga Ni su mierda Amiguita Haceme un cablecito Uff No pues la habilidad Eso si La habilidad de esa madre No era muy difícil de esquivar Yo me apendejo De manera muy idiota Me metía dentro del circulito O sea No era tan difícil de esquivar Tarda bastante en pegarte Pero pues obviamente Es un movimiento A la verga Es un movimiento mortal Nah Que mentira Hombre A mi se me están haciendo mierda Muchas gracias amiguitas Ok Me gustaría pensar Que este es el último jefe Pero no No lo creo Ya me derribaron Tres veces Chavo Tengo la sensación Que si me vuelve a derribar Ya chingue Ya chingue Creo que nada más Te pueden derribar Tres veces Ya la cuarta Ya te mueres directo Creo No estoy del todo Seguro Pero Me parece Que si Ok amiguito Ok Y pues bueno Tenemos ahí A una amiguita Que tiene A la amiguita Freja Puede estar utilizando Su habilidad de esquivar Ole Torito Es que esa habilidad Está buena Porque te convea Chavo Si te pega una vez Te pega varias Pero bueno Si lo vamos a derrotar La primera fase Y ya de ahí Quien sabe Quien sea El último jefe Como les digo No creo que Este es el último Al menos Todos los escenarios Que yo he jugado Son dos Ah bueno No El del sapo Creo que nada más Es el sapo Entras directamente Y peleas contra el sapo Y creo que ese sapo Es el único A lo mejor Si es de uno Ahorita lo veremos Si es de uno Miren Si Pues bueno Me dieron botita Chavos Pero todavía hay chance De que me den algo Ok Todavía hay chance Todavía tenemos un cofre Y tenemos doble Tenemos cofre verde Ok No me dieron nada bueno Vamos Vamos Me dieron una botita Legendaria Que genialidad Me dieron botas legendarias Chavos GG Aunque yo no hice nada Pero bueno Al final Si salí ganón Chavos Me dieron botas legendarias Ay mamis Por fin Me dieron unas buenas botas Chinga madre Y pues bueno Ahorita vamos a equiparnosla De una vez De una vez No me lo creo Irónico Porque me dieron unas botas épicas Y unas botas legendarias Me hubieran dado el cinturón Pero bueno Creo que soy limonero Y con garrote Creo que con ya Que me den algo legendario Ya me debería dar por bien servido Así que pues bueno Ya tengo botas épicas Estas botas Las voy a subir a más 10 Ahorita en caliente Ni se siente Obviamente Vamos a equiparnosla Para empezar Vámonos aquí A la mochilita Vámonos de equipo Y vean esto Vean esto Vean que bonito Ataque de fuego PS Resistencia Y ataque físico 120 de ataque Chavos Vean la diferencia Vean esto Vean que mis botas De halcón Son más 4 Vean que esto Me da 787 Y esto es más 4 Cuando yo le doy en equipar Vean que me dice Que si yo quiero conservar En vez de tener FC Ese Voy a tener FC de 9000 Le voy a dar En conservar Obviamente Y yo ya tengo Mis botas Más 4 Chavos Uff Potenciar Ok Por supuesto que si Baby Por supuesto que si No lo tengo Ni que pensar Vámonos a nivel 10 directamente Ya baby Y vamos a ver Cuanto de poder Tengo ahora Ahora tengo De 10.000 de poder Todavía me hace falta Un poquitito más Obviamente Si me equipo Por ejemplo Si me equipara Lo que es el set Este de acá Llegaría A tener Un poquito más De poder Ok Aquí llegaría A tener De 11.000 De 11.000 Y cachos Si se dan cuenta Ok Y de hecho Las botas esas Me dicen Que puedo bajar Un poquito más De daño Tipo fuego Esas botas Esas botas Vienen bastante bien Y pues bueno chicos Lo voy a dejar Hasta acá Chavos Bueno ya vieron El este Tenemos que estar Haciendo lo que es Este de acá Recuerden La operación conjunta Para poder ir Consiguiendo nuestros equipos Ya vieron que A partir de la dificultad 6 Ya vieron que Te pueden dar legendario Vale bastante la pena Estar haciendo legendario Ok Vale bastante Bastante la pena A partir de aquí De nivel 6 Ya te puede dar legendario Chavo Viene bastante bien Ok Ya me dieron en mi madre Que perro Hijo de puta Cabronazo Y pues bueno Próximamente Yo creo que voy a Utilizar A mis otras A mis otras armas Que tengo Para jugar Me gustaría hacer Un equipo de DPS Y para ver Si puedo hacer Bajar un poquito Más de daño Como les digo Ahorita lo importante O lo ideal Sería Enfocarme En subir Mi Mi Poder Para poder mejorar El supresor Nosotros tenemos Recuerden que nosotros Tenemos un supresor Que en mi caso Yo lo tengo a 4.1 Necesitamos conseguir 11.300 Para poderlo mejorar A 4.2 Después 4.3 Y así nos la llevamos Ok Necesitamos ir mejorando El supresor Y pues bueno Vamos a conseguir Estas Misioncitas Y ya chavos Voy a dejarlo hasta aquí Espero que les haya gustado Este gameplay Recuerden estar haciendo La operación conjunta A partir de nivel 6 Ya ven que yo estoy Bastante Caca todavía Con mis personajes Y eso Pero ya vieron que Aún así podemos entrar De vez en cuando Te encuentran personas En el equipo Que saben jugar bastante Y esas personas Que hacen el paro Ya ven que ahorita Aquí Con batallé y todo Pero pues ya ven que Al final nos hicieron El paro Los compas Que fueron lo que hicieron Toda la chamba Realmente Y al final Pues también podemos Ir consiguiendo Equipito Que lo importante Aquí es ir Consiguiendo equipo E irnos mejorando Y pues bueno chavos Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo No importa lo que sea Por favor suscríbanse Recomendan Y a favor de los amigos A ver en el canal Si les gusta Pues que me hagamos Que se suscriban Que comenten Que eso es muchísimo Gracias de todo corazón Por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye 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 bye